No sabe cómo le agradezco que me haya regresado a mi hija. ¿Ustedes son amigos? Esposos. Sí, sí, esposos. Entiendo su sorpresa, señora. Ahora que la veo a usted y veo todo esto, también me entra la curiosidad. Al parecer, ella y yo no tenemos nada en común. No, no, yo no quise decir eso. No, la verdad es que... Mire, yo desconozco las razones por las que Jimena decidió irse de la casa, alejarse de ustedes. Jamás me dijo nada. Sí, pero con el paso del tiempo, yo también empecé a olvidar que podrían existir. Por eso no tuve manera de avisarles que Jimena sufrió un accidente hace un mes. Dios mío, no puede ser. Sí, se golpeó la cabeza, se cayó unas escaleras de aproximadamente cuatro metros. Permaneció dos semanas en coma. Afortunadamente despertó. Y el especialista dijo que no había quedado secuela en su cerebro, ni ningún trauma después del golpe, sí, señora. Ay, bendito serías. Después de despertar, le diagnosticaron amnesia parcial. ¿Cómo? Jimena no recuerda los últimos años de su vida, señora. Soy la mujer más feliz del mundo. Ay, yo me alegro mucho, mi reina. Juan Andrés es un hombre muy trabajador, tu padre lo estima mucho, confía en él el 100%. Me dijo que cuando regresaran de la luna de miel, lo iba a nombrar presidente de la compañía. ¿Me estás hablando en serio? Ay, mi vida. Ay, mamá. ¿En serio mi papá no pensó que yo también podía reemplazarlo? Pero, ¿por qué te pones así, mi amor? Yo creí que la noticia te iba a alegrar. Ya. ¿En serio, mamá? ¿Tú crees que yo voy a estar feliz que mi papá no confía en mí profesionalmente? Ay, Jimena, mi vida, tú no puedes ser tan caprichosa. Uno no puede tener todo en la vida. Lo que tienes que hacer es casarte con ese muchacho, tener hijos y no perder el norte. Ahora, si me disculpas, voy a retirarme para que te quedes solita reflexionando, porque si te vas a arrepentir, cancelamos la boda, mi amor. Dios es muy grande trayéndonos a mi hija de nuevo. Tenemos que ser muy inteligentes para que ella no quiera volverse a ir. Ella no recuerda nada, absolutamente nada, pero yo creo que es las oraciones que yo le hice al Señor para que me la devolviera. Juan Andrés, yo te ruego, al favor, no le comentes nada, ¿sí? No me siento preparada para que ella se vuelva a ir. Lucía, lo que tú me digas es una orden para mí. Ay, mi amor. Hola, mamá. Hola. No sabía que ya habías llegado. Hola. Estábamos hablando con tu mamá juntos de la compañía. Claro. Eres el presidente, ¿no? Sí, soy el presidente y gracias a que tu papá confió en mí. Confianza que nunca ha traicionado. Pero bueno, yo los dejo solos. Yo supongo que tendrán muchas cosas de qué hablar, ¿verdad? Pero eso sí, quiero comentarles algo. No olviden que Javier es el esposo de Jimena. Y existe. Sí, mamá. Tranquila, Lucía, que lo tendremos muy presente. Gracias, muchacha. Tu mamá me contó lo del accidente. Discúlpame por mi actitud anoche, pero pues... Pensé que tenía claro lo que me hiciste. Y hablando de eso, ¿qué fue lo que pasó? Esa misma pregunta me he hecho durante todo este tiempo. Se suponía que nos íbamos a casar. Y me fui sin decir nada. Así es. Yo te estaba esperando con todos los invitados a la ceremonia y... De pronto llegó tu mamá a decirme que tú te habías ido. Siento mucho el dolor que te causé. ¿Sabes? Desde el accidente cuando... Ya cuando desperté en la clínica... Lo único que no he podido dejar de hacer es... Pensarte. Ayer que te volví a ver... Sentí como si el tiempo no hubiera pasado. Y... Hoy es mi verdad. Y aún no tengo conciencia del paso del tiempo sin ti. Bueno, pues para mí sí ha pasado el tiempo. A veces es un poco más lento de lo que hubiera querido. Pero siempre haciéndome la misma pregunta. ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? Yo habría podido explicar... ¿Explicarme qué? Pues, no sé, lo que hubiera sido necesario para... Para que te quedaras y te casaras conmigo. ¿Y cómo es la vida, no? Hoy estoy casada con un hombre que no recuerdo. Y sintiendo que la vida sin ti no vale la pena. Por favor, tome asiento mientras le aviso a la señorita... Dispénseme a la señora Jimena que su merced ya llegó. Siga, por favor. Gracias. Buenas. Buenas. Creo que lo mejor será ir directamente al grano. Perdón. Perdón. Vengo a ver a mi esposa. No por mucho tiempo. ¿Qué dijo? Mire. Como abogado y representante de Jimena... Ella me pide el favor que le entregue estos papeles. Esto para dar por terminado el vínculo que los une a ustedes legalmente. Por favor. Entiendo que esto debe ser una situación muy difícil para usted. Pero lo único que le puedo decir es que entre más rápido firmemos ese papeleo... ...más rápido se salen las heridas. Ahora, lo bueno es que Jimena está dispuesta a ceder todas las posesiones. La casa, el restaurante, todo. Ella no tiene ninguna pretensión económica. Lo único que quiere es retomar su libertad. Bueno, las cosas no son así. Yo necesito hablar con ella. Necesito que Jimena me escuche. A ver, le explico. Ella ya tomó una decisión. Y la conozco perfectamente bien. No creo que vaya a cambiar de opinión. Yo también la conozco perfectamente bien. Estuve casado con ella durante dos años sin separarnos un solo segundo. Pero yo no le pienso firmar nada de eso. Si no antes hablar con ella. Muy bien, como quiera quiero. En ese caso voy a tener que llevar estos papeles al juzgado. Hombre, entienda que ya Jimena no quiere hablar con usted. Acéptelo. Jimena, no es necesario que vengas. Tranquila, yo resuelvo todo. Tranquila. Yo quiero hablar con él. ¿Seguro? Podemos hablar un momento. ¿Sí? ¿Sí? Javier, para mí no fue fácil tomar esta decisión. Pero yo no me acuerdo de ti. Y te lo he dicho muchas veces. No hay nada en ti que yo reconozca. ¿Y si recuperas la memoria? ¿Vecino? Jimena, mi amor, nosotros estamos casados. Estamos casados, tenemos un hogar, somos felices. Pero es un pasado. Un pasado que no recuerdo. Y yo no quiero condenarme a una vida que no quiero, que no es mía. Dime, no, esto es una condena para ti. Quedarte a mi lado es una condena. Sí. Así es. Esa es la verdad. ¿Te pasa algo, mi amor? No, mamá, estoy bien. ¿Sabes? Yo creo que vamos a tener que regalar toda esta ropa. Bueno, pues si quieres le decimos a Esperanza. Ella debe tener gente de sobra para regalarle que lo necesita. ¿Te parece? Sí. Voy a prepararte una agüita de hierbas. Gracias, mamita. Bien. ¿Sabes para qué me sirvió este viaje? Para darme cuenta que la Jimena de ahora, la Jimena de antes, no es una mujer con las becas, ¿sí? Mi Jimena es una mujer honesta, transparente y nada caprichosa. Esta. Esta es mi Jimena. Mi esposa. Mi amante y mi mejor amiga. Pero que lejos nada se parezca a ti. ¿Y no sería bueno que vieras esto? ¿Estás cansada? No. Me queda energía como para dos horas más. Uy, no. Admiro mucho tu estado físico, mi vida. Y si no puedo dar un pedalazo más. ¡Ay, qué cuchito! No, sí, qué cuchito, pero así me va a amasar. Eso es lo que tú crees. ¿Qué, mi amor? ¿Caminamos? Bueno, ¿y podemos dejar las bicicletas aquí? Sí, no pasa nada, tranquilo. ¿Seguro? ¿Puedes dejar de grabar? ¡Qué intenso! Mi vida, si te ves hermosa. No, no más. No. ¿Te gusta pintar? Sí, me encanta. La verdad, está súper bonito. Está hermoso, ¿no? ¿Y esto qué es? Mira, mi amor, mira, por ejemplo, esta casa. Alejada de todo el mundo. Perfecta, ¿o no? Es divina. ¿Te gustaría que cuando nos casáramos, viéramos en un lugar así? ¿En serio? Me encantaría. Además, porque podríamos hacer una huerta. ¿Pato, tú crees que la estén vendiendo? Claro que sí. ¿Quieres entrar? ¿Y por qué tienes las llaves? Porque es nuestra. No. Sí. ¿Es en serio? ¿Es en serio, mi amor? Hola. Te amo. Te amo. Soy una mujer como cualquiera Qué bueno que por fin todo regresa a su curso normal Yo tengo mucho miedo ¿Miedo? Sí, qué va a pasar cuando Jimena se entere De los motivos por los cuales ella salió corriendo Odiándonos a todos Bueno, pidámosle a Dios que eso nunca vaya a suceder Todavía recuerdo su mirada de decepción Cuando se enteró del verdadero negocio de su papá Lucía, por favor, eso ya es tiempo pasado No, si no se trata del pasado, por Dios Todos los negocios nuestros son ilegales Bueno, pero ya estamos limpios Ya hemos legalizado todo y tú lo sabes No No, a mí nunca se me va a olvidar que todo eso lo logramos Con demasiadas víctimas, ¿sabes? Lucía, por favor No es hora de andar con remordimientos Mira, yo te prometo que voy a hacer lo necesario Todo lo que sea necesario para que Jimena nunca se entere Como el aire Un suspiro Ya está todo atrás Fuiste tú quien escogió el destino Pero algunas cosas dejaste pasar Hola Voy camino al aeropuerto Otra vez vamos a estar juntos Bye Bye Jimena al escuchar la conversación de Juan Andrés y su mamá Por fin entendió los verdaderos motivos Por los que se había alejado de su familia y de Juan Andrés Y decidió darse una nueva oportunidad con el hombre con el que había elegido casarse Y como nunca pudo recordar su boda Javier organizó una segunda ceremonia para que ella lo pudiera tener en sus recuerdos Soy Mónica Rodríguez y esto es Mujeres al Límite Y si deseas interactuar con nosotros fuera de la pantalla Te invito a que nos sigas en nuestro grupo de Facebook Mujeres al Límite También nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter Arroa Mujeres al Límite Hasta pronto